Por el desierto, estamos en un vulcán, y andamos paseando. Se ve bien bonito, está lleno de nubes, y hace demasiado frío. Aquí está el cabez de gato, y aquí estoy yo disfrutando del paseo, y casi no se ve. ¡Oh, Roberto! ¡Zombies! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos a ver zombies! ¡Estamos en Walking Dead! ¡Oh! ¡Qué miedo! Creo que seremos desgurados, me van a comer con un chocolate. ¡Veo zombies por todos lados! ¡Qué miedo! Estamos en el vulcán, y eso, disfrutando un fin de semana. Bueno, chao, seguimos disfrutando.